Música Muy buenas ayanos del mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que es viernes y toca manualidades o dibujos bien, algunos de vosotros me habéis preguntado ¿podrías hacer un vídeo de tus materiales? como los que utilizas para dibujar, ¿no? o pues bueno, me ha parecido muy buena idea así que os voy a explicar un poquito el material que utilizo yo y algunos consejos que hago a la hora de dibujar así que bueno, por aquí tengo el material voy a empezar con esto de aquí, ¿de acuerdo? se trata de una... es durito, ¿vale? es como una cuadrícula, si estáis viendo, ¿vale? no sé si se puede apreciar pero lleva como una cuadrícula que os evita mucho a la hora del boceto, ¿vale? yo trabajo con esto porque me ayuda a coger la proporción de los personajes, ¿vale? a la hora de realizar el dibujo sabéis que la proporción del cuerpo tiene que ser siete veces la cabeza, ¿vale? aparte de ser una cuadrícula no sé si os lo estáis viendo por aquí pero es como una especie de regla en el que pues va muy bien, ¿no? a la hora de partir el personaje por la mitad para que sea el personaje igual de un lado que de otro los ojos del mismo tamaño entonces esto, aunque parezca una tontería es muy, muy útil a la hora de dibujar sobre todo dibujos de manga o de anime, ¿no? yo lo compré en una librería pero es que incluso vosotros mismos podéis coger una hoja con una regla y hacer estos cuadricos, ¿vale? que es de un centímetro por un centímetro cada cuadrito y es muy bien a la hora de hacer pues los personajes que estén bien proporcionados ¿se acuerdan? yo cuando me pongo a dibujar pongo esto debajo el dibujo encima y entonces ya se transparenta y pues puedo ver pues más o menos las proporciones de cada personaje ¿de acuerdo? esto por un lado es algo que bueno, no es esencial pero ayuda muchísimo a la hora de la calidad de los dibujos bien bueno, aquí tengo un estuchito con algunas cositas por ejemplo a la hora de dibujar ¿vale? tipos de lápiz bien a ver si tengo yo por aquí uno no sé si tengo una mano bueno yo suelo trabajar mucho a ver si puede ahí ¿vale? para que lo veáis es un un portaminas ¿de acuerdo? que para según qué líneas me va muy bien este tipo si no tenéis un portaminas los lápices de de 2B me parece que se llaman la dureza va muy bien ¿de acuerdo? es decir que sobre todo no apretad demasiado porque si si colocáis en la línea al borrarlo se quedará marcado ¿de acuerdo? por eso me gusta trabajar con este con este de aquí porque no deja las líneas tan marcadas y puedes corregir mejor en base vas dibujando ¿vale? así que bueno yo recomiendo un portaminas pero también un lápiz de 2B sirve perfectamente a la hora de repasar el personaje bien yo tengo esto de aquí tiene vamos a ver bueno aquí pone superior ¿vale? es de buena calidad ni del drawing pen ¿de acuerdo? no sé si me pone por aquí el número 10 pero creo que es vale de 0 con 1 ¿esto qué significa? pues que dependiendo de de cada número es decir que tú cuando haces la línea sale más gruesa o más fina para los dibujos relacionados con un anime sobre todo el contorno es mejor más gordito ¿vale? por ejemplo este de aquí es difícil captar a la cámara algo tan pequeñito pero es bastante grueso ¿de acuerdo? si no tenéis o no encontráis en vuestra papelería uno de 0,1 lo que podéis hacer ¿de acuerdo? es que yo antes cuando no tenía estos materiales lo que hacía era a la hora de repasar el personaje lo hacía un par de veces ¿vale? así la silueta queda como más marcada y da más profundidad al dibujo ¿de acuerdo? también podéis trabajar con plumas es decir si sabéis trabajar con tintero y pluma lo mejor que podéis hacer es con con mangas o sea es decir es el mejor estilo que queda ¿vale? dibujar así pero dibujar así es muy complicado yo tengo algunos dibujos hechos con plumillas no de Dragon Ball sino de otro tipo bien ¿veis? por ejemplo aquí tengo el mango y aquí tengo la plumilla que se coloca perfectamente al mango ¿de acuerdo? tengo una cajita en la que me vienen varias diferentes porque dependiendo del grosor y la punta pues te dejará la línea más marcada o menos es decir que con un solo un solo mango y varios accesorios pues tendrías lo que decir cuatro o cinco de estos ¿vale? de diferentes tamaños así que ahí puedes jugar mejor ¿de acuerdo? yo por ejemplo esto pues lo podéis comprar en cualquier papelería yo compré estuve haciendo un curso de dibujo manga y todos los accesorios pues los fui comprando uno a uno aparte bien por ejemplo para los que os gusta el tema de aquí tengo el lápiz vale este no es vale no no es este este es para otro tipo de cosas para los que os gusta dibujar lo que es decir pintar con lápices de madera ¿vale? por ejemplo yo tengo estos que son diluibles en agua eso significa que tú coges la punta la metes en un poquito de agua y te queda en lugar de tan marcada la línea te queda como más tipo acuarela ¿vale? sí yo cuando fui a comprarlos busqué oye pues mira lápices de colores tipo acuarela ¿de acuerdo? entonces te dan ese juego que puedes decir pues puedo pintar en seco o puedo pintar un poquito mojado y quedar el pintado más uniforme ¿de acuerdo? puedes hacer sombras con ellas todo esto lo he ido comprando o en librerías especializadas de dibujo o por ejemplo en el curso este que os comento que yo lo compré por fascículos y me venía y bueno luego una goma pues normal y corriente ¿de acuerdo? esta me venía con el del curso que tiene aquí el logotipo ¿de acuerdo? que viene de Japón pero la verdad que bueno pues tiene que ser una goma bastante blandita que no sean de estas muy duras porque a la hora de borrar te puedes llevar un poquito de papel ¿de acuerdo? que sean blanditas especializadas para el dibujo luego aparte de esto lo que podéis hacer bueno yo aquí tengo como una espátula que sirve pues por ejemplo si tú quieres hacer dibujos mangas ¿de acuerdo? no solo un dibujo de personaje como yo os presento los viernes sino que queréis hacer un manga lo que venden también en estas librerías lo tengo yo por aquí jamás lo he mostrado ¿de acuerdo? porque pues mira no me ha dado la ocasión del tiempo sabéis que bueno yo vivía en Cataluña me mudé y mucho de mis materiales se quedaron allí y estoy aquí ahora en Tenerife de forma puntual y luego pues tengo intención de volver otra vez a Cataluña ¿no? ¿para qué me iba a traer tantas cosas? me traje un poquito lo básico pero bueno para que veáis lo que tenemos por aquí esto se llaman tramas ¿de acuerdo? existen tramas de todo lo que os podáis imaginar y más ¿vale? si vosotros lo que estáis pensando es en hacer un manga ¿vale? esto lo que os facilita es el acabado es decir si por ejemplo hacéis un personaje y tiene un poquito de sombras en la zona del lado de la cara o por el cuello lo que podéis utilizar son tramas en lugar de el sombreado lo que se utiliza para hacer mangas es tipo esto ¿vale? entonces tú esto lo colocas en su pegatina lo colocas encima del personaje que se transparentan ¿vale? no hay problema con esto de aquí es un cútex que voy a ir con cuidado ¿de acuerdo? entonces recortas la trama quitas lo sobrado y te queda el efecto ese de sombra ¿vale? cuando vosotros si cogéis un manga perfectamente lo podéis ver hay sitios en los que está pues con unos puntitos o por ejemplo un paraguas ¿no? de una chica que está abierto y lleva este tipo por ejemplo de estampados de hojitas todo eso no lo dibujan a mano ¿de acuerdo? son tramas son plantillas que se utilizan para facilitar a la persona pues si tiene que entregar un capítulo a la semana pues facilita mucho la tarea ¿no? entonces pues que sepáis que esto también se utiliza podéis pintar por ejemplo pues como os he enseñado en lápices de colores se puede pintar con acuarela ¿vale? yo tengo aquí varios tipos de pinceles y esto de aquí que es para secar es decir si vosotros utilizáis pincel y acuarela ¿vale? acuarela especial para dibujo antes de que pongáis la mano o algo existe un papel de secado que lo colocáis encima del dibujo para ir secando esas partes y que sin querer a lo mejor no lo toquéis y manchéis el dibujo porque eso da mucho coraje que pase cuando un trabajo te está costando tanto tiempo ¿vale? yo por ejemplo para hacer un dibujo que os muestro tardo unas 2-3 horas en realizarlo entonces pues hay que ir con bastante cuidado y por último os quiero hablar de los rotuladores que yo uso ¿no? o marcadores que uso para pues pintarlos de Dragon Ball bien por ejemplo os voy a enseñar tengo aquí dos maletas bastante grandecitas y otra individual ¿vale? me gusta tener el material bastante recogido y aparte y bueno como estáis viendo aquí son varios rotuladores bastantes creo que hay unos 250 entre las tres mochilitas que os he enseñado y bien voy a sacar uno por ejemplo este que es rosita todos llevan el número marcado es decir para que coges referencia este por ejemplo sería el número 18 y se trataría de los Touch Light ¿de acuerdo? existen de mejores doy fe que existen de mejores pero son muy muy caros para conseguir la mayoría no todos pero la mayoría gamas de colores yo por ejemplo unos 200 y pico de colores diferentes que no está toda la gama me costó unos 150 euros aproximadamente ¿de acuerdo? es decir que son rotuladores caros pero que merecen mucho la pena porque no te dejan la marca de cuando tú estás pintando tienen doble punta es decir que tiene el tipo pues el marcador ¿no? así gordito para las zonas más amplias y el pequeñito para las zonas más pequeñas del dibujo yo personalmente con los touch light ¿vale? lo que recomiendo es siempre pintar con el con la zona más pequeña ¿de acuerdo? ¿por qué? porque están hechos ya en alcohol en alcohol y con el papel absorbe ¿vale? eso quiere decir que cuando tú estás pintando se te empieza a extender la tinta fuera del dibujo ¿vale? y eso pues no queda bien entonces siempre recomiendo el lado pequeñito y que vayáis con mucho cuidado utilizar hojas DIN A4 de 80 gramos ¿de acuerdo? que son más gruesas y que absorben más este tipo de rotuladores si lo vais a utilizar ¿de acuerdo? por aquí tengo uno ahora os enseñaré los otros tonos de colores ¿de acuerdo? estos van muy bien para hacer las sombras de los personajes y este de aquí son los tonos de grises ¿de acuerdo? los tonos de grises que hay muchísimos pues para hacer muchas sombras sobre todo en la área del pelo ¿vale? por último que decís ostras ¿qué pasa si se me mancha el papel o me he equivocado a la hora de entintarlo? bien venden unos a ver está el típico típex pero no queda muy profesional ¿vale? yo lo que tengo es una especie de como de pilot o bolígrafo de color blanco tinta blanca en el que ¿vale? y cuando te equivocas lo pintas con color blanco y se camufla con la hoja ¿de acuerdo? y si por ejemplo si ese trabajo lo queréis presentar a alguien lo que yo os recomiendo es que hagáis una fotocopia ¿de acuerdo? y ya la zona en la que habéis aplicado el blanco no se verá así que bueno yo creo que he enseñado todos los materiales que suelo utilizar aunque para Dragon Ball me ciña más a los marcadores porque es más rápido una si tarde ya os digo tardo por dibujo dos o tres horas pues ya sabéis que existen pues los lápices de madera ¿vale? de tipo acuarela existen los de tinta para entintar existen muchísimos materiales solo es cuestión de buscar el vuestro el que más os guste y el que más cómodos os sintáis ¿de acuerdo? y bueno pues yo creo que ya no me dejo nada más si queréis alguna sugerencia algún consejo más algún vídeo que digáis pues mira pues háblame sobre esto o lo otro pues lo dejáis sin comentarios sí que es cierto que en mi casa en Cataluña tengo un manga que empecé hace tiempo pero no me lo traje ¿vale? pero sí bueno como es cuestión de unos meses que regrese si queréis pues puedo hacer en un futuro pues enseñar un poquito los trabajos que he ido haciendo ¿de acuerdo? así que bueno ya no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto